El más sabroso que hay de tres leches Cómo hacer el mejor pan, torta o bizcocho para el tres leches Qué ingredientes usar para preparar nuestra tres leches Todas estas preguntas y más estaremos hoy viendo en nuestro vídeo No te lo pierdas Hola, bienvenidos a nuestro canal una vez más Hoy vamos a estar elaborando el tres leches Y estos serán los ingredientes que vamos a estar utilizando a continuación Para esta receta estaremos utilizando 10 huevos De ellos serán 6 huevos enteros y 4 yemas Así que vamos a separar de los 4 huevos las 4 yemas de las claras Seguidamente vamos a batir a velocidad alta nuestros huevos en una batidora Utilizando el globo de varillas Debemos dejar que nuestros huevos batan a velocidad alta Hasta que doblen su tamaño En este proceso estaremos incorporando la sal y la vainilla a gusto Mientras esperamos que nuestros huevos doblen el tamaño Vamos a ir engrasando el molde que utilizaremos En este caso lo vamos a engrasar por todos los lados Y vamos a estar también utilizando un papel mantequilla en el fondo Para que no se nos pegue Aquí le dejamos la medida de nuestro molde 14 pulgadas o 35 centímetros por 10 pulgadas o 25 centímetros Ahora si nuestros huevos han doblado su tamaño Así que estaremos adicionando el azúcar en tres partes Antes de incorporar la última parte de azúcar Estaremos echándole el agua poco a poco Música Música Luego dejamos batir nuestra mezcla aproximadamente 5 minutos O hasta que nuestra azúcar esté completamente integrada Para ello folgaremos con la yema de los dedos Hasta que no haya ningún granito Música Ya nuestra mezcla está lista para bajarla Y incorporarle la harina Música Esta será la textura que debe tener nuestra mezcla Para que esté completamente airada Para que nos quede esponjosa Así será la textura Música Es muy importante este paso Porque debemos tener en cuenta A la hora de incorporar nuestra harina Que debe ser poco a poco Y con pequeños movimientos envolventes Para no bajar nuestra mezcla También les quería mencionar Que en este caso estaremos usando Harina self-rising Previamente cernida También puede utilizar harina de todo uso O multipropósitos Pero en este caso Tendríamos que adicionarle un poquitico De polvo de hornear Y bueno Si les gustaría saber los detalles De cómo hacerlo Puede comentar aquí abajo Y sin duda les estaremos ayudando Música Música Cuando nuestra harina esté totalmente incorporada Vamos a proceder a verter nuestra mezcla En el molde que estaremos utilizando Vamos a introducir nuestra mezcla En nuestro horno previamente calentado A 350 farge Durante 45 minutos O hasta que dore O hasta que lo pinchemos con un palillo Y salga totalmente seco Mientras horneamos Vamos a ir a nuestra segunda parte de la receta Preparar las tres leches Para ello vamos a estar utilizando Los ingredientes que mostraremos en pantalla Música En primer lugar vamos a verter nuestra leche entera En un bol más grande Luego procederemos a incorporar La leche evaporada Y la leche condensada La vainilla Y la sal Música Música Es muy importante tener en cuenta Que debemos batir bien Estos ingredientes Para poderlos incorporar Pasados los 45 minutos Retiraremos nuestro cake Del horno Y debemos dejar refrescar Para poder desmoldar Vamos a colocar nuestro cake En una fuente de cristal Para poder verter las tres leches Y que no se derrame Con un palillo de dientes Vamos a estar abriendo orificios En toda la superficie De nuestra panetela Para que pueda absorber Por completo las tres leches Música Llegó la hora De mojar nuestro cake Con las tres leches Debemos verter poco a poco Hasta que absorba Absolutamente Toda la mezcla Y luego Refrigerar Durante una hora Música Música En esta última parte De nuestra receta Pasaremos a decorar Nuestras tres leches Nosotros personalmente Estaremos utilizando Un merengue italiano Pero también puede usar Crema chantilly Buttercream Y otros como Merengue suizo Francés Eso es totalmente al gusto Si les gustaría saber Cómo hacer el merengue italiano Les estaremos dejando En la cajita de descripciones Y un link En la parte superior De la pantalla Haremos una decoración Sumamente fácil Y sencilla Para ello Vamos a cubrir Con merengue Toda la superficie De nuestros tres leches Y seguidamente Vamos a hacer Una decoración Utilizando una boquilla Regular Y le vamos a estar Adicionando canela A toda la superficie Esta canela Le va a dar Un toque exquisito A nuestra tres leches Pero les recuerdo Que también puede usar Frutas Como cherry Fresas Es totalmente a gusto Listo Ha quedado Nuestro sabroso Tres leches Ahora sí Llegó a la mejor parte La parte de probar El tres leches Y vamos a ver Cómo nos va Se ve delicioso Está perfecto Tiene una textura genial El merengue Es súper cremoso La torta Absorbió Absolutamente Todas las tres leches Y definitivamente Súper exquisito No lo duden Se los recomiendo Muchísimo Esta receta Si les ha gustado El video No olviden Suscribirse Dejarnos un like Y tocar la campanita Para los próximos videos Muchas gracias Y que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga Y que Dios me los bendiga